El amor que ha nacido en el corazón de Juel, en el corazón de Francesca, nunca deje de ser. Sino que ese amor pueda crecer cada día acompañado del poder del cielo. El amor es el maldito de la historia, pero este worn y weary maiden es no la briga que se ve. She wears a wife, head to toe, but only he could make it so. Querido Joel Méndez, tomas en esta tarde a Francesca Ruiz como tu legítima esposa, mediante el vínculo del sagrado matrimonio, conforme al mandato divino. La amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y renunciando a todas las demás, te mantendrás solamente para ella mientras vivan. ¿Y así lo prometes? Sí, lo prometo. ¡Suscríbete al canal! 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 When you don't know you are When all you long to see Is written on his face When love has come and finally set you free On that wedding day On that wedding day She has danced in golden castle She has crawled through beggars dust But today she stands before you And she wears his righteousness As ministro del evangelio Conforme a la autoridad Que me otorga el estado de Pensilvania Poder declararlos en esta hora Marido y mujer Lo que Dios juntó en esta hora Que no los separe el hombre When someone dries to tears When someone wins your heart And says you're beautiful When you don't know you are When all you long to see Is written on his face When love has come and finally set you free On that wedding day On that wedding day She has danced in golden castle She has crawled through beggars dust But today she stands before you Joel te lleva la mitad de mi corazón Pero sé que la va a ser muy feliz Espero que Dios esté en primer lugar siempre Y que le pueda dar la vida Que los dos se merecen Que sean muy felices Y que todo lo que se propongan Lo puedan obtener Ya sabéis que es amar Unidos para siempre Dispuestos a vivir El verdadero amor Que os hará En la vida triunfantes Y dichosos La bendición del cielo Añadida por el Señor Dios le continúe bendiciendo Ahora y siempre When you don't know you are When all you long to see Is written on his face Love has come and finally set you free On that wedding day 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 Gracias por ver el video.